Hola hola aquí Leon y bueno el día de hoy les traigo un nuevo mapa que la verdad está increíble en cuanto lo vi dije wow esto es en serio y bueno si estamos sobre las nubes así es con el flying survival y bueno vamos a bajar al más puro estilo de Leon Gold bajamos bajamos que caída pero intacto y bueno si se preguntan dónde diablos estás pues es como una super mega enorme cueva sé que eso no existe así que déjenme son mis palabras son mías y bueno en si este mapa en cuanto lo dije es en serio de verdad es esto bueno primeramente en el centro aquí como que tenemos nuestro no sé creo que intentó hacer como una casa algo así con dos cofres pero bueno en sí ahí ya nos ponen una cama un lugar como que para protegernos que son cuatro árboles y nada más y si caminamos un poco nos encontramos con que es una isla flotante así es una isla flotante increíble ahí por ahí se ven minerales y que debajo hay solamente agua 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 y más agua y bueno es como les digo esto es una cueva inmensa todo está lleno de túneles enormes miren vean nada más esto está increíble o una oveja muy solita a un creeper nos vamos nos vamos y a perfecto me metí justo a una donde hasta aquí llega bueno vámonos a buscar otra que sea más interesante en sí esto es en lo que es el tema del mapa que estamos dentro de una super cueva enorme en una isla flotante y me parece que hay cofres esparcidos a través de todo el mapa lo cual está genial para explorarlo etcétera etcétera y más que nada para poder salir de la isla pues la única forma sería aventándote y eso es para regresar pues sería toda una hazaña todo un reto estaría genial para una serie también quién sabe tal vez haga una serie de gesto de todos los mapas que voy subiendo probablemente te haga serie por ahí hay un zombie porque de verdad que estos mapas están increíbles increíbles todos son del mismo grupo de creadores de creadores ahorita no me recuerdo bien el nombre o bien lava el nombre de los creadores de varios mates que tengo muchos muchos mapas de que son como 34 creadores de mapas para minecraft y que están geniales también déjenme en los comentarios si quieren que suba todos y cada uno o vean que túnel es que esto es increíble asombroso inmenso de verdad que guau o miren por aquí podemos pasar si o qué bien y aquí hay otros pocos de minerales y bueno también aquí el reto sería sobrevivir con los pocos recursos que hay como en la serie de son mar y creepers que bueno si no la han visto pues los invito a que la vean los recursos son muy escasos en este caso parece que lo mismo escasos recursos en el mapa a ver vamos por acá intentando no quemarnos baja ok bajamos por aquí igual es que está genial esto de verdad que está increíble que ni a ni que nada que 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 si ni que nada los mapas los mapas son la clave también así como las tartas y bueno en si era esto lo que les les quería mostrar obviamente dejaré el link en la descripción para todos ustedes porque sé que este mapa les encantará una araña y hay un arquero no nos vamos nos vamos nos vamos corre corre porque no metí el de el mod de correr no corre 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 o que redstone y nada espero que les haya gustado esta pequeña review de este mapa que bueno tardaría una eternidad en revisarlo todo en sí como les digo esa es como que la temática a cuevas cuevas y más cuevas enormes inmensas y nuestra isla flotante y bueno no les invito a que se suscriban si aún no lo han hecho dar like comentar porque me gusta mucho interactuar con ustedes los mensajes que me dan opiniones si quieren algo en especial por ejemplo me pidieron que suba más mapas y pues bueno aquí hay uno más les digo tengo varios y bueno si llegan a tomar alguno o algo así algún youtuber pues bueno no pierde nada con decir de dónde lo sacaron dar los créditos nunca está de más nunca está de menos y bueno en sí eso sería todo y ese arquero me está disparando así que nos vamos no olviden suscribirse dar like comentar zombies o yo sé que me aman yo sé que me aman y bueno nos despedimos aquí no olviden suscribirse dar like comentar ya sé que lo dije muchas veces pero no está de más y hasta luego o vamos a pelear no era broma era broma no corri corregor no joh adiós